Aleluya Churros, 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 vayela, voy a cantar Ya me cajita, ya estás piso a cantar Churros, 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 vayela, voy a cantar Ya estás piso a cantar Ya estás piso a cantar Ya estás piso a cantar Churros, churros, vayela, voy a cantar Ya estás piso 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 a cantar Y no escuché el pecado más ya en mi lugar Chulio, chulio, sacan hasta y bandera Hoy me está y cheta, botea, botea Chucos hasta yu, que el mayor va a ir al pan Chulio, 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 sayo, chela, te ame Chicas te abaste chuchando a la vida Chucos hasta yu, que el mayor va a ir al pan Chucos hasta yu, que el mayor va a ir al pan Chucos hasta yu, que el mayor va a ir al pan Chucos hasta yu, que el mayor va a ir al pan Chucos hasta yu, que el mayor va a ir al pan Chucos hasta yu, que el mayor va a ir al pan